Mi nombre es Enrique Molina Pico, yo vengo de Buenos Aires, de Argentina. Estoy estudiando actualmente posgrado en dirección estratégica y tecnológica de Litva. Es un posgrado de negocios, con este convenio con la EOI. Trabajo en una empresa de biotecnología y me encargo de más o menos la dirección de lo que es la empresa en sí, todo el management administrativo y demás, con la logística y todos los diferentes departamentos. Esta oportunidad de venir acá a la EOI, habría la posibilidad de contactarme con profesionales de primer nivel y de diferentes ámbitos, desde la banca, desde la cultura, en industrias de tecnología, de varios sectores de la industria también, y ver visiones de profesionales ya formados, pero que todavía no se quedaban estancados, sino que siguen con su formación y están abiertos a diferentes planteamientos y cómo seguir evolucionando en este mundo tan cambiante y preparar tanto a sí mismos como a líderes y a los que lo siguen, a los de abajo, para que continúen con el legado y seguir avanzando, porque este mundo ya no es estático, es dinámico y siempre cambia, por lo tanto hay que seguir avanzando y la única respuesta a eso es seguir perfeccionando. Venir acá a la EOI me dio esa oportunidad de contactarme con profesionales de primerísimo nivel y sacar una experiencia totalmente enriquecedora. Primero quiero empezar mencionando lo que es el campus de la EOI, es lindísimo, es un oasis en el medio de Madrid, una zona muy linda y el personal superlativo, de lo mejor, la verdad que siempre se dirigieron a nosotros con la mejor actitud, siempre estuvieron para nuestras consultas, la verdad, solo palabras positivas y espero que de tener otros intercambios, ya sé que tengo a la EOI como un buen estándar. Si uno quiere quedarse con el paradigma antiguo de estudiar y quedarse ahí, perfecto, si no está la contrapartida de hacer estos programas como el de la EOI que te permiten seguir avanzando y seguir floreciendo y perfeccionándote y el mundo ya cambió, hay que seguirlo, seguir por lo menos avanzando y ver para dónde vamos a parar y este creo que es el camino. Gracias por ver el video.